¿A quién va destinado este saco de comida, Jorge? Bueno, pues hoy vamos a casa de Alicia, que es una clienta de hace tiempo, y su perra coda, pues le llevamos el pienso. Además, mira, concretamente Alicia no ha podido venir a encargarlo, nos ha llamado por teléfono, porque está lesionada de la pierna, tiene la rodilla fastidiada de hacer deporte y tal, entonces nos ha llamado por teléfono, nos ha dicho si le podíamos acercar el saquico de pienso para coda. ¿Y esto es algo que se os ocurrió hacer porque tenéis mucha demanda con este tipo de personas? Sí, bueno, a ver, hoy en día no tenemos tiempo para ir a, depende de qué sitios, a comprar. Luego, aparte, son sacos que pesan bastante, pesan entre 12 y 20 kilos, y pues además la gente mayor, que no puede cargar con esos pesos y demás, pues sí, pensamos en hacerlo, llevamos ya unos cinco añitos con la tienda abierta y damos servicio. ¿Y además sois ecologistas? Sí, hombre, a ver, siempre intentamos cuidar del medio ambiente, a ver, ahora hoy en día hay posibilidades de, por lo menos, no contaminar tanto, o intentar tener un gesto con el medio ambiente. ¿Esto del ecologismo tú personalmente lo llevas más allá, de qué manera? Bueno, a ver, en mi familia intentamos, pues sobre todo reciclar, que es primordial, porque los vertidos que echamos, simplemente con el hecho de echar una bolsa de basura con todo mezclado, estamos perjudicando mucho al medio ambiente. Luego en nuestra casa vivimos del sol, tenemos placas solares para lo que es la energía eléctrica, pues para lavar la ropa, para el agua caliente y para estas cosas vivimos del sol, no tenemos instalación eléctrica, simplemente placas solares. Y aparte, pues siempre nos ha gustado el vivir en el campo, vivimos en el campo con animales y en un entorno agradable y hay que cuidar estos entornos. ¿Y sueles andar en bicicleta o has tenido que hacer pierna a raíz de trabajar aquí, de llevar la mercancía? No, es una práctica que también hago habitualmente los fines de semana, con la familia, vamos al monte a montar en bici y la verdad que nos parece un ejercicio muy chulo y muy relajante. Bueno, pero un poquito de trampa hacemos, porque esta bici tiene un motor eléctrico y funciona con baterías. Hola Alicia, el pienso del coda. Hola Alicia, ¿qué tal? Hola cariño, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿eh? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Hola amor. Hola, qué bueno. ¿Te lo paso para adentro? Sí, pasa, pasa. A ver, ¿dónde te dejo el saco? Déjamelo por aquí. Por aquí, como siempre. Gracias. ¿Qué tal tu pierna? ¿Qué me han dicho? Bueno, aquí estoy hoy, un poco de reposo hoy, sí, que he pasado mala noche, estoy a hacer deporte a la cabina. Es lo que tiene. Pero bueno, bien. Siempre estoy, pero bueno, gracias por traerme lo que me has hecho, por favor, para coda. ¿Eh, coda? Ven, ven aquí. Ven, mira, mira chiquitina. Mira lo que te han traído. ¿Has visto qué bien? ¿Qué me dio Jorge? Ven chiquitina. Sentada, sentada. Muy bien. Hola, qué bueno lo que te han traído.